La verdad, si no, nos volvemos locos. Sergio Aini, querido, adelante. ¿Con quién estamos? Porque hablamos de comienzo, de lo que es el comienzo del ciclo lectivo. Pero, a nivel universitario, lo hemos repetido hasta el hartazgo. En enero, pensalo. Ahora, en febrero del día de ayer, inscribite en la UADER. La provincia de Entre Ríos te necesita, el país te requiere. Ciencia y tecnología no es el futuro, es el presente. Y te lo demanda la cantidad de necesidades de puentos laborales que hay. Por eso, Sergio, tiene una solución directa para vos. Y lo tenés que resolver antes del viernes. Dale. Sí, básicamente, yo no la tengo. La tiene nuestra invitada, que es la licenciada Fátima Niño. Bueno. A quien recibimos, es secretaria de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Bueno, vamos a charlar con ella fundamentalmente porque sabemos que a partir del lunes se abrió la inscripción, la cual se extiende hasta el 9 de febrero. Y queríamos que nos contara acerca de esto, de qué manera se está desarrollando esto y fundamentalmente, bueno, conocer un poquito qué es lo que está ofreciendo la Facultad de Ciencia y Tecnología para todos los jóvenes que quieran inscribirse, ¿no? Bueno, buenos días. ¿Cómo le va? Primero, marcar que la Facultad de Ciencia y Tecnología es parte de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Es una de las cuatro facultades que tiene la universidad. Y en este caso, la Facultad de Ciencia y Tecnología lo que hace es incluir todas las carreras científico-técnicas, ¿sí? Todos los demás perfiles estarían en las otras facultades. Como vos decías, arrancamos ayer todo lo que fue el periodo, esta segunda etapa de inscripciones, ya que en diciembre hubo un primer periodo. Y bueno, las expectativas son las mejores, no solo acá en la capital donde tenemos sedes, sino también en las otras 12 ciudades del interior de la provincia donde ofrecemos diferentes carreras. Perfecto, bien. Estas inscripciones finalizan, decíamos, el 9 de febrero, así que hay un lapso... Esta semana. Claro, que duraría esta semana para inscribirse, ¿no es cierto? Esto es como para que los jóvenes no se dejen estar y concurran a los diferentes lugares de inscripción, ¿no? Sí, totalmente. La inscripción empezó a ayer, termina el viernes, y más que todo es porque la semana que viene, ya el miércoles, estaría arrancando lo que es el curso introductorio, que es un curso nivelatorio que se hace para ingresar a cualquiera de todas las carreras y en cualquiera de las sedes que tenga la universidad. ¿El propedeutico sería? Sí, es lo que se llama propedeutico, curso de ingreso, curso introductorio. Perfecto. ¿Qué ofrece para los jóvenes, para los estudiantes, la Facultad de Ciencia y Tecnología? En cuanto a carreras, tenemos como tres grandes niveles, los que son tecnicaturas, profesorados y licenciaturas. Perfecto. Esa oferta académica está bien marcada por zonas y esas zonas por ahí dando respuesta a lo que es la problemática que le demandan a cada uno de los lugares. Por eso es que tenemos muchas tecnicaturas en producción, en lo que es el interior, producción porcina, que es una carrera nueva que se abre este año. En producción agropecuaria, en producción avícola, tecnicaturas en acuicultura. Después se encuentran profesorados, profesorado en matemática, en química, en física, en biología y en educación tecnológica. Y en el nivel de licenciaturas, licenciatura en biología, en sistemas de información criminalística, accidentología vial. Ingeniería, tenemos una ingeniería que es la ingeniería en telecomunicaciones también en la costa del Uruguay. Así que bueno, está bien marcada por sectores la oferta académica. Perfecto. Perfecto. En la ciudad de Paraná, ¿qué sedes estarían y dónde están ubicadas? Sabemos que una es la Escuela Santa Fe. Sí, actualmente la Escuela Santa Fe queda como única sede de lo que es la Facultad de Ciencia y Tecnología, donde se puede estudiar ya sea la Tecnicatura o la Licenciatura en Accidentología Vial. Perfecto. Ya como sede central de la facultad está en Oro Verde, que es donde se están recibiendo las inscripciones al resto de las carreras. Después, el resto de las facultades también tienen su sede central en la ciudad de Paraná. Pero nosotros específicamente en la ciudad de Oro Verde. Perfecto. Perdón que me metan. El tema de la matrícula, ¿se están interesando los jóvenes por estas carreras nuevas, vamos a decirlo de alguna manera? ¿La están mirando con atención? ¿La están descubriendo? La verdad que yendo específicamente a esta carrera, a esta nueva oferta académica que se está dando específicamente en la ciudad de Crespo, hubo una buena recepción de la comunidad, también porque son sectores propiamente productivos. Claro, en el epicentro del área productiva. De la producción, ya sea avícola o porcina, entonces en base a eso hay una respuesta. Estamos muy satisfechos con eso. Después las otras carreras, en realidad ya llevan su tiempo en cuanto a la matrícula. La matrícula se mantiene estable. Ciencia y tecnología me parece que es un desafío también de estos nuevos tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente es una... Como todas las ciencias, obviamente, pero en cuanto a la ciencia y la tecnología, todo el tiempo se está como innovando. Así que necesita todo el tiempo también que la formación se vaya actualizando y que se siga investigando y demás. O sea, otras funciones que tiene la universidad en sí. Sí, perfecto. Días atrás nos visitó un docente de ciencia y tecnología, en este caso de accidentología vial, y nos comentaba que es una carrera con salida laboral, es muy solicitado el licenciado en accidentología vial, y obviamente por esto, bueno, él recomendaba particularmente a todos los que eligieran esta carrera, bueno, hacerla y tener la posibilidad de poder insertarse tanto en las empresas de seguro como también en las fuerzas, ¿no? Esta no sería la única carrera, también está criminalística, ¿no? Sí, la licenciatura en criminalística es otra de las carreras que ofrecemos dentro de este gran ciclo de licenciaturas que yo mencionaba anteriormente. En lo que refiere a la inserción laboral, en el caso de accidentología vial y criminalística, estamos hablando de carreras que directamente tienen una inserción más directa en lo que son empresas de seguro o las fuerzas. Después el resto de las licenciaturas o los profesorados tienen otros núcleos de inserción, ya que sea universidades, escuelas o los diferentes centros de investigación que existen en la provincia y en el país. Bueno, ¿cómo deben hacer los jóvenes interesados? ¿Se dirigen a las dependencias aquí en la ciudad o pueden ir a la facultad directamente, no? Sí, en base a la carrera que les interesan, se acercan a la sede. Yo les recomiendo que visiten la página web de la facultad, que es cait.wader.edu.ar. Ahí van a poder ver la oferta académica, las sedes en las que los ofrecemos, para que se puedan acercar en el horario en el que funciona la sede, dependiendo de la carrera que les interese, porque no todos tienen el mismo horario de atención. Perfecto, o sea que cumpliendo con eso, digamos, se deben acercar al lugar inclusivo. Sí, deben fijarse el horario, deben llenar un formulario por inscripción, que está en la página web con un banner bien accesible, se completa ese formulario, y complementando con el resto de la documentación, foto o carnet 4x4, fotocopia de DNI, algún certificado de finalización de estudio o de certificado de título en trámite, en el caso que tenga al menos de 25 años, porque también, gracias a la Ley de Educación Superior, todos aquellos que tengan más de 25 años y no hayan terminado los estudios secundarios, también pueden estudiar en la universidad. Perfecto. Así que, cualquier otro detalle en la página web. La última pregunta, el 9 inclusive, Sierra, ¿no? El 9 inclusive. Perfecto. A decir verdad, sí cuando, durante el curso de ingreso, en el caso que sea alguna situación excepcional, más que todo, si alguna situación laboral, ya propia de los alumnos que eligen la Universidad Autónoma de Entre Ríos, obviamente que todo se puede charlar, pero en realidad por una cuestión de organización administrativa, es hasta el 9. Perfecto. Fátima, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias por venir a estar con nosotros. La licenciada Fátima Miño, secretaria de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER. Bueno, con esta propuesta para todos los interesados, se abrió desde ayer hasta el 9 las inscripciones a las diferentes carreras que ofrece la facultad y la universidad. Bienvenido sea, ¿eh? Y ojalá todos los jóvenes tengan la posibilidad de inscribirse en un lugar revolucionario como es la Argentina, reiteramos, porque es uno de los pocos países, casi el único, en el cual la universidad es libre y gratuita.